Isabel ha sido una miniserie que lo único que nos ha dado es satisfacciones. Ha sido un camino maravilloso desde que la lanzamos. La aceptación de los clientes, un producto poderoso, un guion extraordinario y obviamente el personaje no puede ser más significativo para todos los latinoamericanos y tener la resonancia que hemos tenido a nivel internacional. Lo primero que tuvimos fue un reconocimiento en el Festival de Trieste. Le dieron a Daniela Ramírez, a la protagonista, un premio por Mejor Actriz y eso es muy importante. También fuimos invitados el año pasado a Serializados en Barcelona donde se presentó el primer capítulo de Isabel. El Festival cerraba la sesión de la presentación de Serializados y fue increíble porque los episodios nuestros son un poquito largos. Nadie salió del salón y ya sabíamos el producto que teníamos. Hemos tenido una gran aceptación con el contenido. La vendimos a plataformas. HBO Max fue el primero que la estrenó en los Estados Unidos y Amazon Prime Video en América Latina. Y ahorita fue una gran satisfacción cuando nos llamaron de los premios platino que estábamos nominados a dos premios por Isabel. A Mejor Miniserie fuimos seleccionados en 335 nominaciones que hubo quedamos entre los cuatro y a Mejor Actriz. De Mega, obviamente el core business nuestro son las telenovelas. Mega tiene tres telenovelas, Franja de la Tarde, La Franja Central y La Nocturna. Tenemos la novela de la tarde que está terminando Verdades Ocultas, que fue un éxito rotundo la telenovela. En las 8 de la noche que tenemos Pobre Novio, una novela muy exitosa, muy moderna, que incluye plataformas digitales, ha tenido un impacto increíble. La tenemos con HBO Max en Latinoamérica y va a ser reemplazada por La Ley de Baltasar. Estamos trayendo un trailer, un coming soon, será un producto que podemos lanzar más abiertamente en el NADPED. Y a las 10 de la noche tenemos Amar Profundo, que es una novela con un impacto melodramático más fuerte, que habla del empoderamiento femenino. Adicionalmente, tenemos el contenido de Es Vies Corea, donde tenemos otro tipo de géneros. Tenemos, por ejemplo, dentro de las dos producciones, un producto como Alice, que es la que tienes acá. Alice es una producción de ciencia ficción y tenemos Mujer Magnífica, que es lo que está haciendo ahorita como tendencia en Corea. Es una novela muy moderna, con tecnología, con el humor, con todo lo que tienen ellos. Estamos agregando a nuestro catálogo un producto que es un ícono de la programación en el mercado hispano de los Estados Unidos y en Latinoamérica, como es Caso Cerrado de Ana María Polo. Hicimos un acuerdo con la doctora Ana María Polo y con Cinemar, que va a ser la productora, para volver a traer a todos los televidentes y a todos los canales de televisión que la estaban esperando con ansias los nuevos episodios de Caso Cerrado. ¡Suscríbete al canal!